Espérate, espérate, desde que nos vayamos, quiero decir esto, es... ¿Dónde es que lo tengo? Aquí, aquí. De acuerdo con Yeyam, para darle la razón, con relación a la cosa que plantean, miren... Claro, te mandan la lista de Romo, qué barbaridad. El listado, tú lo tienes, el listado, míralo aquí, díselo tú mismo, el listado de los precios de la cosa VIP, de Anthony San, no vendieron brugano, no vendieron brugano, atiende el listado, atiende. Fiesta del 25 de diciembre de Anthony San, Champaña Cristal, 45 mil pesos, Chivas 38 años, 58 mil pesos, Chivas 25 años, 33 mil pesos, Chivas 21 años, 24 mil 500 pesos, Chivas 18 años, 10 mil pesos, está barato el 18, Johnny Walker, Blue Leibold, 24 mil 500 pesos, el gol, 10 mil, estaba barato el gol, 10 mil, 700 pesos, yo me quedo con la Champaña, el gol, 12 años, 10 mil, ay, Santísimo, el Buchanan, 18 años, 10 mil pesos, y así sucesivamente, pueden ustedes ver ahí... ¿Cómo fuiste esa piel? No, ¿cómo daño? Todo más. Yo me quedo con laernita. No, si te equivocate, oye, ese no es para la grande ligera, ese es para los dueños de los equipos que la verdad. Yo me quedo con la campana. ¿Qué gusto? ¿Nos vemos mañana,Tre? Pasen buen día. Muchas gracias. ¿Cómo dan?